Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. El Departamento de Salud de Minnesota trabaja en asociación con las comunidades para proporcionar pruebas de COVID-19 seguras y gratuitas en áreas con brotes. En Minneapolis Public School Davis Center se estarán ofreciendo pruebas de saliva todos los sábados de 11 a 3 p.m. y en Former Thomas Edison Elementary School los 7 días de la semana entre semana de 12 a 7 p.m. y fin de semana de 10 a 4 p.m. Apple anunció el miércoles los programas de educación tecnológica como parte de su iniciativa de justicia racial. Los proyectos incluyen un centro de aprendizaje e innovación global para colegios y universidades de mayoría negra en Estados Unidos y una academia de desarrolladores de Apple para apoyar la educación en tecnología y codificación para estudiantes en Detroit en el estado de Michigan. Apple también incluirá fondos de capital de riesgo para empresarios de minorías. El meteorólogo de Canal 5 ABC, Ren Claire, dijo que el sistema de tormentas que se moverá al sureste de Canadá llegará al área metropolitana el jueves por la mañana, comenzando con una ligera lluvia helada y convirtiéndose en nieve. Claire dijo que los conductores experimentarán principalmente carreteras mojadas durante el viaje de la mañana y es probable que haya manchas resbaladices durante todo el día. La temperatura rondará los 32 grados y cualquier acumulación de nieve será de menos de una pulgada hasta las 10 a.m. del jueves. Para saber más de esta y más noticias, visita el sitio web www.reportes365.com El día miércoles, el gobernador Tim Walls emitió una orden ejecutiva que activa la Guardia Nacional de Minnesota para ayudar con las fuerzas del orden público estatales y locales, mientras trabajan para proteger el Capitolio Estatal. El gobernador dijo que habrá una mayor presencia de patrullas estatales y que los oficiales de la conservación del DNR también estarán trabajando con la Guardia Nacional. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Minnesota encontró que el COVID-19 está afectando a las personas de color, incluso más de lo que sugieren los informes. Las comunidades de color tienen más ocupaciones de alto riesgo y tienen más condiciones conmovidas de alto riesgo, ya sea asma, diabetes y enfermedades cardíacas, dijo el doctor Seke Makani. Hubo un profundo silencio en el Congreso de Estados Unidos el día miércoles, cuando el mazo fue golpeado, marcando un nuevo impeachment al presidente Donald Trump. Con las manos juntas sobre la hoja con los resultados de la histórica votación de la Cámara de Representantes, la presidenta Nancy Pelosi acababa de anunciar la inculpación del mandatario republicano por incitación a la insurrección contra el Capitolio. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Outdoor Latino Minnesota, la agencia latina que tiene eventos para los parques de Minnesota todo el año. Encuéntranos en Instagram o Facebook, Outdoor Latino Minnesota, gracias al periódico digital número uno en Minnesota. Ahora, reportes 365.com